familia tenemos nueva banlist, GONAMI tardó un rato y de nuevo volvió a combinarlo con las noticias bueno, esta vez la noticia de la caja hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links veamos que es lo que trae esta banlist primero que nada, fecha prevista para los cambios es a partir del 10 de marzo y cambios en habilidades se aplicarán hasta la versión 7.5 que estará disponible entre el 15 y el día 18 entonces los cambios de cartas es a partir del 10 y habilidades todo lo demás cuando actualices se van a actualizar las habilidades pero el texto se va a actualizar hasta que sea obligatorio que es el día 23 vale, empecemos primero por las habilidades precisamente la única habilidad que siento que sí o sí tienen que haber tocado es Galaxy Eyes vamos a ver que tal primero, alianza de héroes y agujero de golem vamos a potenciar algunas habilidades exclusivas de personaje para que sean más fáciles de usar y Galaxy Exit precisamente se va a endurecer la condición de activación de esta habilidad para reducir la fuerza de los Dex Galaxia muy bien alianza de héroes ¿qué es lo que hacía antes y qué es lo que hace ahora? durante este duelo puedes invocar de modo normal colocar héroe elemental Neos sin sacrificio además una vez por duelo puedes usar el siguiente efecto durante el turno en el que invocas de modo normal al Neos igual lo mismo nomás que está diferente escrito hasta acá dice una vez por duelo y añada a tu mano una super poli desde tu deck o una polimerización o contrato milagroso o fusión milagrosa desde fuera de tu deck ah ok, desde el deck es la super poli y desde fuera del deck puede ser cualquiera de las otras antes teníamos que descartar una carta en la mano para poder activar ese mismo efecto entonces ya ahora ya no tenemos que descartar nada para poder sacar la super poli o cualquier otra cosa que tengamos que necesitemos más bien y parece que la condición de activación sigue siendo la misma tener al menos 10 monstruos héroes y los únicos monstruos héroe que tienes son monstruos héroes elemental ok, y tu extra deck contiene al menos 5 monstruos de fusión y los únicos monstruos de fusión que tienes son héroe elemental, neos o neoespacial sí, exactamente lo mismo, nomás quitaron la condición de mandar una carta al cementerio ya no necesitas descartar nada, puedes sacar la super poli luego luego muy bien, de todas maneras esta no es la habilidad chingona que te saca la fusión milagrosa y hace un montón de cosas entonces está bien que potencien otra habilidad diferente luego tenemos agujero de golem, el cual antes, aquí está, manda al cementerio desde tu deck un monstruo de tipo roca de nivel 8 que se puede invocar de modo normal o colocar añada a tu mano una fusión fósil o una carta con fusión fósil en su texto desde el deck antes se podía usar desde el turno 2 y lo mismo, ah sí, exactamente lo mismito y también solo se puede usar si tienes los siguientes requisitos del deck que es lo mismo que está abajo pero aparte también quitaron durante el próximo turno de tu adversario no puedes invocar de modo especial monstruos desde cementerios ya puedes invocar monstruos desde el cementerio, eh pues vale, quitaron la restricción de turnos que la verdad es que estaba un poco mensa pero aparte también quitaron el no poder revivir nada muy bien, nada mal y luego tenemos, ahora sí, galaxia exif primero, manda al cementerio un monstruo galaxia de tu mano y uno del deck luego, puedes usar uno de los siguientes efectos una vez por turno cada efecto se puede usar una vez por duelo ahora sí o sí, para cualquiera de los dos efectos tienes que descartar dos monstruos bueno, uno del deck y uno de la mano antes, el del deck era obligatorio pero el de la mano dependía si agregabas al exit, el negador o si querías evolucionar y lo que hace es, eh añade un neodragón fotónico de ojos galácticos a tu deck extra de fuera del deck quitaron al número 90 no me la creo según Konami, tan poderoso es el negador que prefieren quitarlo y digo, la verdad es que para futuro pues iba a estar muy bueno pero siento que ahorita no era tan tan poderoso obviamente siempre poder negar algo es muy bueno pero sí, en el futuro siento que iba a ser mucho más usado tal vez esto sea más bien una preventiva y luego, si invocas por exit el neodragón fotónico de ojos galácticos durante este turno también puedes invocar por exit si usas como material el dragón fotónico de ojos galácticos que controlas una sola vez ya no puedes hacer cualquier monstruo exit ojos galácticos con 4000 o más sí o sí tiene que ser el neodragón ok, esto sí es un buen golpe que yo creo que con esto hubiera sido más que suficiente pero bueno, le hicieron doble golpe le quitaron también el negador vale, y ya con eso ya no va a ser tan buena esta habilidad digo, aún va a poder hacer el exit 8 y luego hacerle rank ups pero ya la va a tener más difícil así que sí, muy bien era justamente lo que esperábamos que tocaran el galaxia exit va, ahora sí nos vamos a lo que son las cartas prohibidas y limitadas vamos a ver qué han tocado oh, no me la creo lanzador inférnico juraba que no iban a tocar a los inférnicos dije, no, pues apenas están topeando no creo que le peguen ahorita entonces qué le van a hacer para después pero de una vez lanzador inférnico limitado a una sola carta y ya con eso pues su consistencia baja muchísimo porque es lo que siempre buscaban para poder hacer un montón de sincros y así ya no van a poder hacer tantos sincros nada más uno o dos sincros y listo y también tenemos la anguila de la avaricia esto es para los decks de agua precisamente la cual le daba muy buena consistencia al deck ya que ponían una carta que se podía invocar de manera especial que si te salía en la mano inicial la podías regresar con esta entonces sí aumentaba demasiado la consistencia esta cosa de el deck pero bueno igual no es como que water exit sea súper súper usado pero ya lo están tocando de todas maneras luego nada más son las únicas dos cartas limitadas a uno limitadas a dos aquí lo que estamos esperando es que también limiten varias cosas de tanto magnites como de gokies y tal vez también en las predicciones dijimos que deberían de limitar un poquito a salamangrey de nuevo y también los infernoids ¿por qué? porque si no le hacían nada esos dos se iban a posicionar en el número uno vale entonces limitados salamangrande lincefogata holy shit yo la primera vez que predije la banlist dije esta debería estar limitada claro yo la puse a uno ¿por qué? para quitarle muy buena consistencia al deck muy buenas salvaciones que tiene básicamente pero decidieron hacer otros cambios entonces vale ya está limitado si no recuerdo que otra carta está limitado a la mariquita básicamente también dije la mariquita tendría que ser tocada a uno para que ya la quitaran de plano pero dijeron no nada más vamos a tocar salamangrey directamente entonces nada más una carta a dos y listo pero sí quitaron la mariquita básicamente vale y luego tenemos desaparición en el vacío esta carta será limitada ya que su efecto da al jugador un gran impulso hacia la victoria yo aquí dije que cualquiera la trampa o la mágica a uno hubiera estado muy bien pero bueno un golpecito a dos también está bien de todas maneras va a seguir siendo decente el deck obviamente le quitará consistencia vale y limitadas a tres aquí está el Gouki ahora sí Gouki super excel más importante el que si o si quieres tener ya con esto quitan las cartas limitadas a tres que la verdad es que el deck no tiene tantas entonces como dije no debe de ser el único golpe porque si no seguirá siendo igual de poderoso entonces espero que haya otro Gouki nuevo combate Gouki ouch ahora sí ya le estás quitando un suplex porque si o si quieres tener el nuevo combate Gouki que nada más hay una sana copia entonces ya nada más tienes dos Gouki suplex y ya ahí está la quitada de consistencia la verdad es que Konami pudo haber nada más limitado hasta uno y listo oh también el movimiento final Gouki con razón lo puso a tres para que nada más pueda usar uno uno y uno lo más probable es que la gente deje de usar esto digo es simplemente para hacer OTK y para poder aumentar de puntos de vida bla 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 pero sí yo creo que van a preferir consistencia antes que OTK wow me impresiona Konami sí le pegó muy bien al deck entonces vale vale y luego tenemos Mech Caballero Cielo Azul limitado a tres aquí sí los Mech Knights pegarle algo a tres sí le afecta un poco más porque sí prefieren tener buenas Staples que la mayoría están limitadas a tres pero aún así espero ver alguna otra cosilla memoria del legado mundial nunca se me hubiera ocurrido poner las dos en tres pero sí ya con esto básicamente bajas a una sola copia el azul y dos copias esta supondré yo o tal vez de plano quitar el azul no así yo creo que mejor usar un azul por lo menos entonces sí básicamente es muy parecido al golpe que yo quería hacer que era simplemente alimentar esta a uno para que se quitara quitar tres cartas precisamente tres cartas que te dan consistencia entonces es exactamente lo mismo pero con dos cartas limitadas a tres vale y cartas que ya no están en la lista what the fuck a Leister el que me la invoca esta yo juraba que nunca iba a salir bueno por lo menos no por mucho tiempo ya que pues le causó muchos problemas a Konami entonces me sorprende que ahora estén liberando entonces me imagino que Invocation también o bueno igual y para que no usen tantas cartas limitadas a tres aunque todas maneras creo que una Invocation es más que suficiente Gandora el dragón de la destrucción ya no es tan wow el deck de Gandora así que está perfecto que lo estén liberando luego tenemos el Luster Pendulo justamente con el chat del Twitch discutimos que hay varias cartas que salieron limitadas que no debieron de haber salido limitadas luego luego como por ejemplo Mirror Force esta carta creo que hay otras limitadas a tres la puerta y el DAD del Armed Dragon de destrucción y que la verdad merecían ser sacadas de la banlist que esperábamos que lo hicieran pronto Konami así que pues bueno muy bien esto creo que salió en octubre más o menos no mentira noviembre entonces tiene nada más tres meses prácticamente cuatro meses esto está perfecto ya que Konami dijo así no necesita estar limitado a uno la puedo usar junto con otras cosas muy bien perfecto luego tenemos la puerta del contrato precisamente esta carta estaba limitada a tres pero la verdad es que ni se usaba ¿pa' qué limitarla? entonces sí no merecía estar ahí y esta salió en diciembre finales de diciembre así que muy bien ya estamos viendo que sí Konami si la caga lo va a arreglar casi luego luego esta no fue dos meses luego Cristón Citre el Cítrico ya sale de la banlist vale creo que ya están a full power ¿no? no se me hace que está toda trampa Shiranui solitario ahora sí ya Shiranui está a full power pero sí si ya sacaron a esta pues ya nada más queda la trampa entonces ya no tiene sentido que siga ahí a menos que sí queda otra corríganme en los comentarios si queda otra y tenemos el dragón de la rosa rocks ya le están regresando su poder a Black Rose Dragon ya que pues sí el meta ya se movió tanto que no creo que sea tan tan poderoso Black Rose Dragon y sí esto nada más le bajaba poquita consistencia el palacio del señor elemental uff papu sí digo si ya está liberando a Leicester que es la máxima preocupación que se combine con los señores elementales pues sí ya no tiene sentido seguirla poniendo ahí me impresiona que hayan sacado los dos al mismo tiempo yo hubiera primero sacado uno y luego el otro primero el palacio que era algo que ya hemos discutido varias veces y ya luego el Aleister pero bueno Konami se la quiere jugar y luego tenemos el Dojo de Shien esta y Enishi estaban limitada a tres entonces te obligaba nada más jugar dos y uno pero ahora ya vas a poder jugar tres Dojos y tres Enishis aunque esté limitado a tres por supuesto no creo que se usen los tres a veces usarían dos nada más por en caso de que te quiten uno ya está ya con esto le aumentan la consistencia al deck de los Six Samurais por supuesto no aumentan su poder entonces tal vez no hagan nada dentro del meta lo que ya hemos dicho muchas veces ya pueden sacar incluso a Enishi ahí y ya eso es todo son todas las limitaciones y todas las liberaciones que tenemos como dije siempre me alegro que estén sacando las cartas que ya no están haciendo nada que no tiene sentido que estén por ahí pero todavía quedan muchas cartas que sí deberían de sacar pero bueno díganme ustedes qué opinan en los comentarios vigilancia del campeón please ya libérenla y bueno la banlist sí pegó a los decks que esperábamos que le pegara el golpe a Mech fue como esperábamos el golpe a Gouki fue demasiado siento que sí fue muy duro el golpe y bueno estos dos también pero díganme ustedes qué opinan en los comentarios la verdad es que yo ahora siento que las banlists están muy bien diseñadas pero espero que sigan sacando más cartas de la banlist los estaré leyendo por en parte será todo muchísimas gracias por haber visto este video recuerden dejar like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye